Bienvenidos a este espacio informativo donde les mostraremos los hechos más importantes relacionados a nuestra institución. Es un gusto acompañarles. José, estoy feliz de poder compartir contigo este espacio con la información más importante generada desde los EQ911. Ahora les dejo con Paul Zumárraga y el segmento Agenda Semanal. Con la presencia del director general del EQ911 Juan Zapata y de la coordinadora Zonal 29 Joana Lien, así como un equipo de servidores de la institución, se desarrolló una visita técnica a las instalaciones del Metro de Quito. Este recorrido y posterior reunión delineó las acciones para establecer parámetros efectivos relacionados con la seguridad y coordinación para atención de emergencias al momento en que esta ambiciosa obra inicie sus operaciones. Es así como el EQ911 colabora constantemente a fin de que este sistema de transporte cuente con todas las garantías relacionadas con las competencias de la Central de Emergencias Ecuatoriana. En las instalaciones de la planta central del EQ911 se dieron cita a los coordinadores zonales y jefes locales de todo el país, además de los comunicadores de cada uno de los centros, para participar en el Media Training, que permitirá contar con un mejor y más fluido manejo de la comunicación a escala nacional. Les doy una más cordial bienvenida y que este día sea de mucho provecho. Vamos a tratar algunos temas relacionados con la seguridad, temas relacionados con políticas públicas. Intentamos homologar la comunicación. Los profesionales de la comunicación que brindaron la capacitación hicieron hincapié en casos reales ajustados a la gestión específica del EQ911 en territorio, acciones que se complementaron con ejercicios prácticos alineados con la gestión de cada autoridad. En un acto lleno de gratitud y alegría, la Fundación Jonathan, vecino y aliado estratégico del EQ911, festejó sus 21 años de vida en beneficio de los más necesitados. La principal de esta organización, Cati Avilés, reconoció el apoyo constante de nuestra institución, así como la colaboración del ingeniero Juan Zapata para cumplir con esta noble misión. Se realizó un taller de sensibilización con el objetivo de tener un buen ambiente laboral, organizado por el Ministerio de Trabajo. En el siguiente reporte ampliamos la información. En cumplimiento al Acuerdo Ministerial 082 que establece la normativa de erradicación de la discriminación en el ámbito laboral, nos encontramos desarrollando el programa de prevención de riesgo psicosocial. En este sentido, el personal de los centros del EQ911 Ibarra, Esmeraldas, Nueva Loja y Tulcán, participaron en los talleres dictados por el Ministerio de Trabajo. Sensibilización a la prevención de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo, además de derechos laborales, lenguaje positivo e inclusión social. Por otro lado, sensibilización en derechos laborales de grupos prioritarios y en condiciones de vulnerabilidad. La difusión en varios sectores del país es vital para que la ciudadanía sepa cómo actuar ante una emergencia. A continuación, veamos lo que hemos preparado desde el EQ911 Puerto Viejo. Desde el Cantón Puerto López de la provincia de Manaví, les informamos que con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía sobre la importancia de usar correctamente la línea única para emergencias y la coordinación de incidentes con las instituciones articuladas al CIS EQ911. Durante los días 20 y 21 de septiembre, representantes de Salango, Machelí y Puerto López participaron en su programa de vinculación con la comunidad, donde las diversas entidades vieron a conocer su accionar en el territorio. Gracias a las visitas recibidas y al conocimiento obtenido, estudiantes de la Universidad de Bavaoyo realizaron un video sobre el modelo de gestión del EQ911. Desde el EQ911 Bavaoyo informamos que como parte del convenio firmado entre la institución y la Universidad Técnica de Bavaoyo, estudiantes de la carrera de comunicación visitaron las instalaciones del centro local y conocieron el modelo de gestión institucional y el trabajo operativo que se realiza 24-7 en la coordinación de emergencias. En base a lo aprendido, los estudiantes elaboraron este video educativo en donde se muestra el trabajo que realiza el EQ911 Bavaoyo, la forma correcta de reportar una emergencia y nuestro firme compromiso con la seguridad y nuestra noble visión de salvar vidas. El mundo digital se encuentra en tus manos. Veamos las novedades de nuestras redes sociales en la comunidad virtual del EQ911. A través de nuestras redes sociales se compartieron imágenes de un incendio estructural en el centro de la capital. Además, se informó sobre la coordinación del EQ911 con el Cuerpo de Bomberos de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito y el COE Metropolitano para la movilización de unidades de primera respuesta. Otro incidente que generó interacción en las plataformas digitales fue el incendio forestal ocurrido en Las Palmas, provincia de Esmeraldas. El Cuerpo de Bomberos del Cantón, Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Empresa Pública de Tránsito, la Alcaldía y la Gobernación trabajaron en conjunto para atender esta emergencia. Mientras que en el austroecuatoriano, un colapso estructural que afectó un vehículo y dejó a una persona herida se dio a conocer en las redes sociales. Se difundieron imágenes del Cuerpo de Bomberos de Cuenca acordonando la zona para evitar más afectaciones debido a la caída de escombros. En Santo Domingo se realizó una charla sobre reciclaje, donde se destacó la importancia que tiene aplicar los conocimientos adquiridos sobre este tema. Como parte del Compromiso del Cuidado del Medio Ambiente, el ECU 911 Santo Domingo llevó a cabo una capacitación sobre economía circular y reciclaje, dirigida a todo el personal ECU 911 e instituciones articuladas, gracias al apoyo de gestores ambientales de la provincia de Sáchila, quienes dieron a conocer sobre la clasificación de los desechos que generamos a fin de tomar conciencia sobre el impacto ambiental que deja al ser humano en el entorno que los rodea. Cuidar del mundo es cuidar de tu futuro. Volvemos a estudios con más información. En Lojas se efectuó una integración regional y allí participaron servidores de varios centros con actividades que ayudaron a mejorar el clima laboral. Compañeros, les cuento que en nuestra jurisdicción organizamos una integración que contó con la participación de los funcionarios de Loja, Machala y Zamora-Chanchipe. De igual manera, muchos de ellos asistieron con sus familias. Esta actividad se la desarrolló con el objetivo de afianzar y fortalecer lazos de amistad y compañerismo, los mismos que servirán para mantener un mejor ambiente laboral. Fue un día lleno de amistad, alegría, juegos tradicionales y mucha diversión. Los funcionarios dejaron de lado las preocupaciones que la vida cotidiana nos genera y vivieron al máximo cada una de las actividades preparadas. Milena Cárdenas, jefa operativa local, entregó un recuerdo con bocadillos típicos de Loja. En varios puntos estratégicos del país se realiza la instalación de cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad integral de la ciudadanía. Saludos amigos. Les contamos que con presencia de la ciudadanía y autoridades, se efectuó la entrega de tres nuevas cámaras de videovigilancia por parte del Gadeguano al EQ911 de Río Bamba. Estos dispositivos serán instalados en sectores turísticos de este conocido cantón artesanal. En la ciudad de Gualaseo, a través de un evento, se realizó la entrega de nuevas cámaras de videovigilancia que se integran a la plataforma tecnológica del EQ911. Conozcamos más a continuación. A través de la firma de un contrato de comodato, el GAD de Gualaseo entregó nueve cámaras de videovigilancia para reemplazar las instaladas previamente en todo el cantón. Estos equipos de última tecnología se mantendrán realizando monitoreo permanente las 24 horas del día desde el Centro Zonal EQ911 Austria. Gracias a la gestión local del EQ911 Turcán, el GAD parroquial de Urbina entregó una cámara de videovigilancia, la cual estará instalada en un lugar estratégico de esta parroquia para fortalecer la seguridad ciudadana. José, ¿sabes para qué es esto? Sí, me es algo familiar. Nuestros amigos del primer respondiente aprenden de los conocimientos impartidos por los instructores del taller que se desarrolla a escala nacional. Veamos la siguiente nota. Es así como en estos espacios de aprendizaje mutuo, ciudadanía, instituciones articuladas y EQ911 participan en el taller primer respondiente a escala nacional. Temáticas como primeros auxilios, seguridad ciudadana, gestión de siniestros, entre otras, permiten al personal capacitado actuar en territorio ante un evento adverso. Trabajamos por la seguridad integral de la ciudadanía. Veamos cómo se desenvolvieron los estudiantes del primer respondiente al brindar una reanimación cardiopulmonar. En este momento nos encontramos ya aquí en el taller del primer respondiente. Doc, ¿cómo les ve usted a los chicos que están ya realizando esta maniobra? Dígame, ¿cómo se llama esto? Estamos aquí practicando con las participantes lo que es la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Una técnica bastante útil en la vida diaria. Nunca sabemos cuándo podemos estar frente a una emergencia. ¿Cómo les ve a los estudiantes? Aquí creo que está un estudiante que ha venido. ¿Cómo te sientes al estar dando una reanimación a este paciente que tenemos aquí? Me siento preocupada, le veo un poco ya ido. Ya se murió. También está gente que nos ha venido a colaborar y está aquí en el taller del primer respondiente desde el consejo provincial. Ya le reanimé. A ver, ¿pero cómo es? Demuéstrenos. A ver, ¿cómo es? La mano dominante. Entonces le pone así y de ahí 30 veces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro. Eso está mal. Mírala al profe, mírala al profe, está mal. ¿Cuál es la corrección aquí? Presione más fuerte y menos rápido. O sea, la velocidad está muy acelerada. Personal de Policía Nacional, ellos ya tienen un conocimiento previo de algunas cosas, pero ahora están perfeccionando. ¿Cómo se sienten? Agradecido por la invitación que nos han realizado acá como miembros de la Policía Nacional, adquiriendo los nuevos conocimientos que nos están impartiendo. Es un gusto poder compartir. Y hoy ustedes recibirán los trazos a la sorpresa con lo que sigue. Compartir con ustedes... A ver, a ver, a ver. Es un gusto poder compartir con ustedes estas imágenes que están aquí a mis espaldas de los chicos aprendiendo. Por allá se me escaparon dos chicas también del Consejo Provincial, el Poder Femenino al Ataque. Por allá también hay otro grupo de personas que están practicando y realizando. Entonces, desde aquí, desde el ECU 911, un saludo fraterno. Primer respondiente, arriba. Hasta aquí la información más importante de los centros a escala nacional. Mariuxi, ha sido un gusto compartir contigo este espacio. Hasta una próxima oportunidad. Igualmente, José, para nosotros es un gusto haber participado en este espacio de Ponte al Día. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. Música 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 Gracias por ver el video.